Información a lo que va a ser el Día de la Independencia, el acto oficial que se va a concretar en Miraflores. El gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, la vicegobernadora, Analia Rach Quiroga, acompañará mañana, sábado 9 de julio, en Miraflores, el acto oficial por un nuevo aniversario de la independencia argentina. A las 9 las autoridades provinciales serán recibidas en la Intendencia del Parque Nacional, el Impenetrable, por el Intendente Jorge Frank. Luego de entonar el himno nacional argentino, se va a realizar la tradicional invocación religiosa, hablarán autoridades provinciales y municipales y el cierre será con un desfile cívico-militar. Se cumplen mañana 206 años de aquel 9 de julio del año 1816, en el que 29 representantes del pueblo argentino concluyeron en Tucumán con el proceso emancipador iniciado con la Revolución de Mayo de 1810. Aquel día, el Congreso de las Provincias Unidas afirmó la voluntad de investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, de sus sucesores y metrópoli y de toda otra dominación extranjera. Los fundamentos de la independencia de nuestra Argentina.